La línea de investigación del Dr. Emanuel Hernández Mayoral es integración, control y protección de aerogeneradores de baja potencia para aplicación en microredes eléctricas inteligentes. Se debe saber que existen diferentes tipos de generadores, ya sea por su tipo de alimentación, si es corriente continua, si es corriente alterna, por su dimensionamiento, por sus características especiales, por su forma de conectarse a la red. Entonces todo eso nosotros lo analizamos y su compatibilidad con la electrónica de potencia, para que en un final de modelo se interconecta la red. Y también allí es donde nosotros atacamos el tema de fallas, fallas que se producen por cortocircuito, por contingencias, por resonancias subsíncronas, etc. La microred inteligente es un sistema de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable, aerogeneradores o paneles solares, con el objetivo de ahorrar energía, reducir costes, incrementar la fiabilidad del sistema y minimizar las emisiones de efecto invernadero. Con el desarrollo de esta línea de investigación, se pretende diseñar y desarrollar modelos adecuados para la implementación de aerogeneradores de baja potencia en microredes inteligentes que cumplan con los requisitos funcionales en materia energética. Podemos realizar, desarrollar nuestra propia tecnología con miras a un México autosustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!